Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Residente vuelve a estremecer las redes sociales con un nuevo video que rápidamente se hizo viral. Y es que como lo ha hecho en ocasiones anteriores, René Pérez hizo un video en un tono molesto y de confrontación. Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy. Mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencers urbanos, te pasan estas pendejaces. Expresando que tenía planificado lanzar un nuevo sencillo en los próximos días en el que hablaría de diversas cosas que le incomodan de la industria musical. Pero que de igual forma este tema tenía una parte que iba dirigida a un artista del género al que Residente considera más como un influencer que como un rapero o artista, según dio a entender. En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Residente comentó que la persona a la que iban dirigidos estos versos se enteró e intentó por diversos medios detener su lanzamiento. Resulta que se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el tema. Aparentemente este cantante incluso llamó al productor del tema y al presidente de la disquera para evitar dicho lanzamiento. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema pero el chamaquito productor no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. René expresó que no teme a demandas ni a quedar fuera de playlists de plataformas digitales. Por una simple tiraera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los playlists, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con el payoleo. Aprovechando para hacer hincapié en que la diferencia entre este otro artista y él es que él se considera un artista libre, por lo que puede expresar lo que siente sin temor a repercusiones promocionales. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre y tú eres un esclavito más de la industria. Residente además le dejó al público la toma de decisión sobre el lanzamiento de esta aparente polémica canción. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Y en lo que la gente decide... e hizo referencia a los videos que suele hacer este otro artista para sus redes sociales. Si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te pongan lástima. Eso es lo que has estado subiendo, sigue subiendo y ya. Cabe señalar que tan pronto Residente subió este video a sus redes, generó una diversidad de opiniones entre los usuarios y medios principales, quienes ya están analizando las palabras de René, intentando dar con el misterioso artista al que Residente pretende dedicar ciertas barras en su canción. Y como es de esperarse, J Balvin resulta como el más mencionado por todos debido a que muchos de los argumentos que Residente expresó en este nuevo video son muy similares y en algunos casos hasta iguales a los que había expresado en septiembre y octubre del año pasado cuando de manera directa confrontó por Instagram a J Balvin. Uno de los argumentos similares es el de afirmar que el cantante ha estado llamando a muchas personas para intentar detener la culminación o el lanzamiento de dicho tema, hasta el punto de llamar al dueño de la disquera de René. En aquella ocasión pasada, René llegó a expresar que J Balvin se encontraba buscando intermediarios para poder contactarlo y que así este no continuara con sus expresiones en Instagram y borrar el video que ya había subido. Un pasión en la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subía el video, que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes, respeto tu opinión. Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video. ¿Se tratará de J Balvin? ¿Se tratará de alguien más? ¿O simplemente será una estrategia publicitaria del artista? Y bueno, ustedes no olviden que pueden opinar siempre con respeto en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita y seguirnos en Instagram, hashtaggeando TV.